Muy buenas tardes familia, bienvenidos a un nuevo capítulo de Estilo Tine. Me encanta saludarlos. Comencemos hablando de mi outfit de hoy. Los materiales sintéticos muchas veces son una muy buena alternativa ecológica. Les recomiendo este pantalón plateado que es de material sintético con chaqueta de cinturón y al complemento unos buenos tenis. Muchas veces cuando estamos por la ciudad vemos a los habitantes de calle, muchas veces muy jóvenes. Yo me quedo pensando por qué están ahí, me pregunto cuáles serán sus historias. Hoy les vamos a hablar de un lugar que los acoge y los ayuda. Muchas veces dentro de ellos hay personas increíbles. Es que vivir en la calle realmente para ellos no tiene nada bueno, aunque hay muchos que dicen que disfrutan de alguna manera. Aquí estamos en el transitorio San Juan. ¿Qué pasa en el transitorio San Juan? Es un lugar en donde les dan un refrigerio, donde se pueden duchar, donde pueden tener algunos implementos de aseo. ¿Qué es lo que pasa dentro? Todos nos preguntamos qué pasa con esos habitantes de calle, pero vamos a explorar un poco lo que pasa dentro de este transitorio, que es un contenedor con un graffiti muy atractivo, como lo pueden ver. Daniel, bueno, ¿hace cuánto descubrió este lugar? No, hace un año y dos meses. ¿Y cómo comenzó a venir acá? ¿Cómo fue el proceso? El proceso fue bueno, gracias a Dios tenemos esto y nos dan la comidita, tenemos la dormida en el patio, centro de adoro, también tenemos barrio triste, y gracias a Dios estamos bien por esto y tenemos el bañito, nos sentimos muy bien aquí. Aquí como estamos en esta circunstancia que nos da la alcaldía de Medellín, estamos bien. ¿Cómo es vivir en la calle? Cuénteme un poquito de ese tema. Vivir en la calle es muy duro, vivir en la calle uno tiene que estar pendiente de los otros, que no lo vayan a joder, que no lo vayan a robar. Y uno tiene que estar luchando, luchando por los sueños de uno y crecer adelante, dejar los vicios y pararse. ¿Hay solidaridad también entre los otros habitantes de calle o al contrario hay que estarse cuidando permanentemente? Hay muchos que por el vicio lo quieren joder a uno, hay muchos que por la maldad. Sí, bien, porque aquí lo atienden muy bien a uno, no hay nada que decir de los profes. Bueno, ¿y cómo parió acá? No, pues yo desde los 14 años, siendo muy niño, yo quería ser paramilitar y quería coger un arma y me fui de la casa más rápido para los paracos porque esto, para ser militar, tenía que cumplir 18 años. Y sí, me fui para la autodefensa y tuve cuatro años y salí en libertad. Salí para la casa y me caí preso con un dinero que me había ganado en ese lugar. Tengo un horario, un lugar, sé que tengo que pagar una piecita para dormir. Vengo a este lugar porque hay veces me escarreo mucho en la droga y este lugar aquí no sirve mucho y muy agradecido. Vivir en la calle, hábleme un poquito de lo que significa vivir en la calle, ¿cuáles son los riesgos de vivir en la calle? ¿Los riesgos de vivir en la calle? No, que la calle es un menosprecio, que la calle es muy dura, que la calle no, pues... Los riesgos depende usted para el comportamiento suyo en la calle. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque si usted es un loquito que en la calle se la pasa por allá metiéndose a un apartamento, por allá echando con un cuchillo, consumiéndose lo suyo y salides por allá, te van conociendo. Te llega el momento que así estés durmiendo, es una ciudad, pero me los encuentro, las caras yo las veo, ¿sí me entiendes? ¿Cómo pasando de repente? Hasta en la calle hay que portarse bien, mejor dicho. Sí, señor, está en la calle, usted tiene que saber vivir en cualquier pueblo, en cualquier lugar, porque donde quiera que llegue, hay personas que te están analizando, están cuidando lo suyo, ustedes tienen un buen comportamiento. ¿Cómo es la atención, digamos, en este lugar, cuando usted llega, digamos, cómo lo recibe? Muy bien, gracias a Dios, dan el ácido personal, desodorante, cepillo de dientes, crema dental, la comida, el talco, ácido bórico, cuchillas de afeitada. ¿Cómo es el tema de vivir en la calle? Cuénteme, ¿qué es lo más duro de vivir en la calle? Lo más duro de vivir en la calle, saber sobrevivir, vulgarmente, la calle es para hombres. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todos nos sobreviven en la calle, hay que saber la vida. Empezamos a las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche en dos turnos. Es un componente que es transitorio. ¿Qué quiere decir transitorio? Que los usuarios, los ciudadanos vienen, se bañan, se hacen el autocuidado, se toman la alimentación y salen. Cuestión de 15, 20 minutos máximo. Y de aquí puede ser que vayamos a Barrio Triste. Pero después de haber vivido esta primera etapa, que es como un acercamiento, porque es solo un acercamiento, es la punta del iceberg, pero sí me gustaría que Clemencia nos contara un poquito de lo que significan estas nuevas oportunidades y cómo se hace para llegar a este lugar después de estar en la calle. Las personas que han entrado a un proceso de resocialización han tomado la decisión de pasar por el centro de básica y entrar a un proceso donde van a surtir cinco etapas, donde están, digamos, cobijados y arropados por el profesionalismo y por el amor de un equipo que les estará brindando todas las oportunidades. Y el recurso está, vuelvo y repito, la política está para que todo ese engranaje del sistema permite que puedan devolverle ese gran trozo de dignidad y a reivindicar sus derechos y que tengan antes que nada la posibilidad de perdonarse a sí mismos y de asumirse a sí mismos como sujetos de derechos en la sociedad. En este momento estamos socializando el montaje de una exposición parcial que se denomina, que es de una serie que se llama Territorio del Corazón que hemos venido construyendo desde hace algunos días con la participación de todos y estamos buscando que cada uno tenga un lugar en este espacio. Rescatan de nosotros esas cosas que perdemos por meternos a un mundo donde no nos debemos meter. ¿Qué pintamos? Ella nos está encontrando nuestro talento. Lo que estamos viviendo, nuestra recuperación, nuestros logros, todo esto está plasmado aquí en estas paredes. Nadie puede meterse en nuestros territorios de corazón en todo esto, es algo que nos debe aflorar, es algo que nos debe emanar. Nosotros nos llegan los talleres, nosotros los resolvemos y ya los llevan para el colegio y acá estamos pintando, estamos en círculos acá tres veces al día. ¿Y la relación con los compañeros? Muy bien, gracias a Dios, todo muy calmado. Después de hacer un recorrido por esta casa y ver algo de lo que ocurre, porque es solo una pequeña parte, yo sí quería que me decían, nos contara por qué las personas tienen derecho a esa segunda oportunidad que hay que hacer, cómo vienen, todo este tema. Todas las personas que quieran hacer parte de un proceso de resocialización, de recibir una segunda, una tercera y como dice el texto, una oportunidad más, es cuestión de tomar la decisión. Estamos en pleno domingo de resurrección para todos los que practicamos la religión católica. La Pascua se celebra también en otras religiones y culturas. Me imagino que alguna vez han visto la historia de los huevos de Pascua y del famoso conejo de Pascua. Cada domingo de Pascua la tradición se repite. Los compramos en los supermercados, los desenvolvemos y disfrutamos del sabor del chocolate en forma de huevo o conejo. Los huevos de Pascua son productos infaltables ya desde días antes de Semana Santa. Aunque actualmente acostumbramos a ver huevos cubiertos de chocolate, la historia de esta tradición no tiene nada que ver con el dulce. El huevo representa la vida de muchas civilizaciones, como la de Grecia, Egipto, China e incluso América, lugares donde se obsequiaban luego de las épocas duras como un largo invierno. La aparición del huevo de Pascua se remonta a la Edad Media, cuando el Papa Julio III prohibió que las personas consumieran huevos mientras duraba la cuaresma. Lo que hacían las familias cristianas era guardar los huevos que no se consumían en todo este tiempo. Cuando llegaba el domingo de Pascua, la prohibición terminaba y era allí cuando los huevos se convertían en el regalo perfecto. Muchos hablan de que ese fue el momento en el que se fue perfeccionando la tradición de decorarlos. Cada cultura tiene su particularidad. En Grecia regalan huevos rojos como símbolo de resurrección. En Austria se pintan de verde durante el Jueves Santo. O en Armenia, donde se decoran con imágenes de Jesús y la Virgen. En la realeza también se hizo sentir esta tradición con huevos con decoración realmente excepcional. Esos huevos de chocolate que acostumbramos a consumir fueron hechos por pasteleros alemanes en el siglo XIX, quienes fueron los primeros en crear figuras ovaladas con chocolate. La tradición se mantiene hasta ahora. Huevos decorados rellenos con más chocolate, conejos rellenos o con sorpresas. Son la tendencia que actualmente perdura como una excusa perfecta para delitarse con algo dulce en el día de las Pascuas. Mis amigas y yo nos demoramos mucho maquillándonos. Nuestras madres y hermanas mayores nos dicen que qué nos hicimos. Todas sabemos el secreto, el maquillaje del contorno. Pero, ¿de qué se trata? Saquen lápiz y papel, porque hablamos con una crack, la más. Encontrar esas sombras, esas luces, resulta casi mágico. Los profesionales encuentran el punto exacto para lograr una armonía, simetría, maquillaje inteligente. Melisa, estamos hablando de esta nueva onda del maquillaje, de contorno que las muchachitas se arreglan y parece que no tuvieran nada, pero duran un montón de tiempo maquillándose. ¿Qué es? ¿De dónde viene esa tendencia? ¿Qué es lo que pasa? Listo, yo pienso que esta tendencia la estamos viendo más o menos hace dos años, cuando las Kardashian pusieron tan de moda los contornos en crema, que cambiaban impresionante las facciones, pero también pienso que con el tiempo ha ido cambiando. Ahora estamos más como en make-up, no make-up, que menos es más, o sea, sí hacernos los contornos, pero que al mismo tiempo nos veamos naturales y no cambiar demasiado las facciones de nuestro rostro. Los contornos es magia, pues literal, uno puede hacer casi que una cirugía plástica, pero lo que yo pienso es que debemos de aprovecharnos de esta técnica para resaltar nuestra belleza y hacer que nuestros rasgos se vean lo más armoniosos posibles y no cambiar, y no hacernos esos cambios extremos y tampoco que la piel se vea tan acartonada, sino que al contrario nos veamos más naturales y que nos favorezca ese maquillaje. Pues, a ver, yo lo hice como para que cualquier persona, tanto una maquilladora como una persona en su kit normal, tenga todo lo que necesita y que no le haga falta absolutamente nada, pero obviamente no necesitamos tantas en nuestro día a día, no sé, usaremos 10 brochas y sacaremos en la cosmetiquera la del rubor y la del polvo translúcido para sellarnos. ¿Cada brocha tiene una función especial? Tiene una función diferente cada brocha. Y digamos cuando están marcando una cara, cuando se marca una cara para resaltar, ¿por dónde empiezas o por dónde? Bueno, a mí me parece importante que todos los rostros tienen los mismos puntos de profundidad, cuando yo les digo, nos ponemos la base y el corrector, la cara pierde como todas las dimensiones y queda como en una sola dimensión, entonces la idea del contorno es que nos da profundidad, entonces vamos a volver a darle como esas sombras naturales al rostro, lo que normalmente es frente, pómulo, maxilar, nariz y un contorno que me gusta mucho que lo aprendí en Brasil es el del infinito, que es acá en la 100, que hace que el ojito se vea como más rasgado, más almildrado y más levantado. Bueno, usted es una poderosísima en redes sociales, todo el mundo la sigue, todo el mundo vive pendiente, ¿cuál es el secreto para lograr tantos seguidores pendientes del maquillaje? Yo pienso que ha sido algo muy orgánico, me gusta mucho enseñar, mostrarles todo lo que hago en mi día a día, pues ser muy natural, nunca como que he pagado por seguidores ni nada, sino que realmente es muy orgánico mostrarles lo que sé, mis viajes, todo el tiempo estoy como aprendiendo, viajando, cada congreso, cada masterclass y yo pienso que eso como que fideliza a las personas y por eso me siguen y me quieren también. ¿Qué debe tener una mujer en su cartera? En su cosmetíquera yo digo que infaltable, polvo translúcido, rubor y labial, polvo translúcido para que no nos veamos brillantes, desellarnos al menos la zona T, ponernos el ruborcito para que nos veamos siempre como con la piel más natural, como más jóvenes y pues el labial infaltable para no vernos pálidas. Por eso, aunque muchas veces no se note el maquillaje, el secreto está ahí, en los contornos. El secreto está ahí, en los contornos. Ahora hablaremos del metro cuadrado, con esto que es estilo y punto. Sergio Barbosa, mi coach, entró a una de las agencias de modelos más importantes de Colombia y tal vez de Latinoamérica. Muchos pensarían que es una carrera fácil, pero no. El modelaje en Colombia crece como espuma y cada vez llega a nuevos públicos. Y Medellín es la capital de la moda. También en ese sentido. Quiero contarles que toda esta historia del modelaje en Colombia nace hace 34 años. Hace 34 años descubrimos los rostros masculinos, femeninos, las modelos de pasarela, las de los comerciales de televisión, las campañas fotográficas en nuestro país. Queríamos hablar un poco de lo que significa el modelaje, que la gente o las personas suelen confundirlo mucho y todo el mundo en algún momento de su vida sueña con ser modelo. Digamos, ¿cuáles son las posibilidades de llegar a estar en un composite como el que ustedes tienen? Hay una palabra mágica que se llama modelo. Todos tenemos un ángel o un factor X que hoy en día se llama factor X y es algo que tiene el modelo por naturaleza. Nace así, como los cantantes, nacen cantantes. Los modelos nacen modelos. Quizás algunos se hacen, pero nacen con ese atributo o esa característica que la transmiten a través de las cámaras o a través de las pasarelas. ¿Por qué las estaturas? Te quiero contar. Porque el cuerpo, cuando nuestro gran artista Da Vinci lo diseñó, el cuerpo de los modelos tienen siete cabezas. Tú coges mi cabeza y la vas multiplicando, la vas sumando, perdón, hacia abajo y en tu cuerpo montas siete cabezas. Esa es la persona ideal para modelar. Pero en esta ciudad, además, están las mejores. La inclusión es una realidad. Es una realidad porque son seres vivientes y todos tenemos la oportunidad. Todos podemos llegar a ser modelo. Me preguntaste que si todos podemos llegar a ser modelo. Claro, es que todos podemos ser la aspiración de alguien. Cuando uno es modelo, uno va a ser la muestra o la imagen a donde yo quiero llegar. Entonces, resulta que la humanidad, afortunadamente, a través de todas las redes sociales y la amplitud de la comunicación, amplió el estándar de la belleza a toda la inclusión, a todos los que fuéramos distintos. Tallas grandes, como lo has dicho, personas especiales, vitiligios, razas. ¿Qué pasa con todos los juniors? Que es toda la tanda que viene en el 2021, después de esta gran pandemia. Todo ese receso de un año, creció la generación teen o la generación junior. ¿A qué llamamos esa generación? 14 años, 18 años. Y es la tanda que se viene. Y es la tanda que va a ser en los próximos cinco años arrasadora. Mamás, las invito a que escuchen a sus hijos. Las invito a que cuando un hijo dice, quiero ser modelo, déjelo explorar. Es una profesión muy fácil, muy económica. Se trata de hacer un casting de fotografía, un test, ching, 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 sesión fotográfica, de ver cómo registra a su hija. Y si su hija tiene o su hijo tiene potencial, una buena agencia es el camino, Sergio. Lo cierto es que lo importante es la preparación, el profesionalismo y contar con las herramientas adecuadas. Recuerden que en cada cuadra, colegio, barrio, es ese chico que nos quita el sueño. O del mismo modo, en el sentido contrario. Aquí en Estilo Team los damos a conocer. Escríbanos a este correo y postúlenlos. Hoy el turno es para él. Bueno, en realidad es un barrio encantador. La gente es súper amable. Estamos súper ubicados, bien ubicados. Hay muchos locales donde tú puedes salir a compartir en familia, comer, divertirse. Bueno, en realidad es un barrio increíble, de verdad. ¿Y la gente? ¿Qué tal la gente? Bueno, la gente, aunque es un barrio pronto, dígamoslo así, con mucho comercio, todos son muy colaboradores. Veo que el barrio se apoya entre sí, aunque cada uno pues como independiente, pero se trata en comunidad como de ser muy colaboradores. Dice que Laurel está ahí, mucha gente es adulta, Sí, pues bueno, en realidad ya otra vez Laurel se está retomando otra vez como esa parte juvenil, porque se ha modernizado mucho con la avenida Nutibara, donde, como te digo, los locales de comercio, de comida, o sea, muchos jóvenes vienen para acá con las novias. Pero usted es barbero y es un barbero muy conocido y muy cotizado. ¿Qué significa ser barbero? ¿Cómo es el tema? Bueno, para mí ser barbero fue un estilo de vida. En realidad llevo ya más de 24 años en la profesión. En el barrio de Laureles ya me conocen mucho y trabajo a nivel nacional y a nivel metropolitano también me desempeño mucho. He trabajado con artistas, con Farruko, Arcángel, Yengo Flow, trabajé con el Atlético Nacional hace mucho tiempo y bueno, ya ha sido como un recorrido muy largo e increíble, todo eso como tal. ¿Y cuál será, digamos, cuál será su secreto para que lo busquen los famosos, para que usted les organice el pelo? Bueno, en realidad no es el talento, en realidad es como la asesoría que yo les brindo, como ese acompañamiento, esa experiencia que viven al pedir mis servicios, porque yo no solamente vendo un corte, vendo como ese acompañamiento, como esa amistad. En realidad yo le hablo muy sincero al cliente, incluso nosotros ahora salimos con un aplicativo, el primer aplicativo móvil de barbería a nivel nacional. Somos los primeros en barbería a hacer eso, o sea, queremos sacar del local, queremos sacar toda esa experiencia y que se traslade al hogar. Ya regresamos con el autor de la famosa cantante de Marbella, Mi Corazón Dolido, Gabo de Pasabordo, le voy a stackear su teléfono. Estás viendo Estilo Team. Familia, el día de hoy tengo un invitado muy especial, él es Gabriel, Gabo de Pasabordo, que en estos momentos está sonando mucho por la canción de Marbella. Gabo, yo no sabía que usted había compuesto esa canción. Sí, Cami, ¿cómo estás? Bueno, un saludo para toda la gente de Estilo Team, qué bueno estar contigo. Y bueno, pues sí, somos compositores de este gran tema, de esta gran canción que le hicimos a esta mamacita de Marbella. Y pues un día nos reunimos, Pipe, bueno, Jonathan y yo en la sala de la casa de Jonathan, una noche, y queríamos componerle una canción que tratara sobre esos temas de que a veces las personas son adictas al dolor porque están sumergidas en una relación donde las pueden tratar mal o bien, pero siempre son adictas a ese amor, ¿no? Mi corazón dolido aún se muere por ti Yo sigo convencida que nací para ti Mi corazón dolido Entonces, Marbella, con esta canción está sonando muchísimo en todo Colombia y tuvimos la oportunidad de ser los cantautores y los compositores de este gran tema y bueno, fenomenal Cami porque es una faceta que de pronto la gente no sabe que tenemos y estamos haciendo canciones no solamente para Pipe Bueno, perdón, para Marbella, sino para Pipe Bueno y para otro tipo de artistas Cami Gabo, una canción hermosa que de verdad que a mí me encanta y está muy de moda pues está sonando mucho ¿Quieres escuchar un pedacito? Sí, un pedacito Hoy yo quiero brindar por tu maldito amor Aunque parezca que soy adicto al dolor Mi corazón dolido aún se muere por ti Me sigo preguntando ¿Por qué tú eres así? ¿Por qué tú eres así? Mi amor Si yo te amo a ti Cami, mamacita Un aplauso Bueno, Gabo, cuéntanos ¿Qué proyectos tienes ahora en mente? ¿O en qué andas? Bueno, pues Cami personalmente con Pasa Bordo está pasando algo muy bacano porque en la pandemia tuvimos un concepto muy bacano que se llama Universo Pasa Bordo donde hicimos siete canciones entre ellas Marte, Júpiter, Saturno y fueron canciones que hicimos durante tres años y pues en la pandemia le quisimos poner un nombre de un planeta entonces cada mes desde junio hasta diciembre salimos con una canción nueva con unos súper personajes en nuestro canal de YouTube súper bacano como en tira cómica entonces por ese lado pues hicimos mucha música en pandemia porque de verdad pues aunque me dio mucha ansiedad mucho estrés y me dio pues mucha jartera estar en la casa sin tener que girar pues nos pusimos a componer y pues nos firmaron como compositores como Sonia TV entonces eso es bacano por esa parte Jonathan y yo nos pusimos a componer muchísimo y empezamos a hacer nuestro nuevo paso en este 2021 que es ser Paso Bordo Popular es nueva ola entonces en este mes de enero que pasó hicimos una súper canción con un parcero que se llama Pablo Campo que se llama Ya no me gustas por la nueva ola del popular y pues es una súper canción si quieres te la canto un pedacito y está pegando muchísimo entonces estoy muy feliz con esa nueva ola dice Ya no me gustas No siento el mismo gusto que sentía antes Te veo y ya no me parece interesante Y la verdad ya me da igual Si te quedas o te vas Y si te vas Te vas, te vas, te fuiste Ya no quiero que vuelva más No me gustas más Tú ya no me gustas No te quiero más Hiciste parte de mi vida Y ya me da igual Ahora lo que tú piensas Ya no me importa más Ya vete de mi vida No me molestes más Pa, 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 pa Se abordó Muy interesante, de verdad Bueno, y ahora llego a mi parte favorita ¿Acepta mi reto? Pero claro que sí Su celular desbloqueado por un minuto Bueno, acá vamos nos entrega su teléfono Por aquí lo tengo A ver ¿Recuerdas de la clave, no? Sí, yo creo que sí Bueno, no la digamos en público porque sería Listo Vamos a ver Whatsapp Bueno, Whatsapp Ahí no lo tengo Ay, no tiene Instagram Muchísimos grupos Dios mío Muchos grupos Pasabordo, Pasabordo Y cómo ves el estilito que tiene Pasabordo Bacano, ¿te gusta el estilo? Muy chévere Sí, me encanta Las canciones son muy bacanas ¿Ustedes la idea con el celular es que ver conversaciones ajenas o... Ver conversaciones A ver qué encuentro Si encuentro algo interesante Infidelidades Mentira, mentira A ver Bueno, aquí unos videos de Gabo de Pasabordo cantando A ver ¿Quién es Pablo Ocampo? Bueno, Pablito Ocampo es uno de mis mejores amigos De hecho es el de los compositores de esta canción de Ya no me gustas Es un parcero de Pensilvania Caldas Es un pueblito Yo pues soy de Yarumala Antioquia Entonces es como un amor muy bacano entre pueblos de habernos conocido y estar pues haciendo música muy bacana Bueno, ahora sí Terminamos Muchísimas gracias Gabo Me encantó conocerte Y nada Recuerden que la moda pasa pero el estilo permanece